Un grupo de tres talentosos egresados del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena ganaron el premio a Mejor Película de Escuelas de Cine en el IX Festival Internacional de Cortometrajes de Calcuta, India con su obra de ficción Hay una sirena bajo la cama. Este proyecto es una tesis de grado del Programa de Cine de la Universidad del Magdalena es un proyecto con el que nos graduamos tres estudiantes del programa que fue filmado en mi casa con mi propia familia, los actores, las actrices son mis hermanas, mi mamá, mi abuela, mi sobrino y de alguna manera es un proyecto que cuenta los conflictos y esos dilemas como muy íntimos de mi propia familia. Hay una sirena bajo la cama, es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de una madre que tiene que trasnocharse para hacerle un disfraz a su hijo, entonces es un proyecto personal en el que se unieron Daniela y Fred y que nos acompañaron para poder ejecutarlo con éxito. Todo ese espacio, ya después vuelve acá a donde ella, que ella va a estar quitándose los aretes y no sé qué, haciendo la maña. Siempre recibió el apoyo de la universidad en cuanto a que estuvo siempre guiándonos en el desarrollo y la ejecución del proyecto porque teníamos una asesoría que siempre estuvo acompañándonos en todo el desarrollo y la ejecución de la película. Al ser el género fantástico tiene como bastantes elementos que tienen una dificultad, pero que supimos sacar adelante todo el equipo que conformaba por egresados estudiantes del programa Cine de la Universidad de Magdalena. Como, ay, ¿cómo así que no tiene? Y yo, o sea, yo pensé, o sea, yo decía como, como que, porque me está preguntando eso si tú sabes, como de pie, ella sabe. Gracias. Gracias. Gracias.